Hola, pues ya son las 9 y media de la noche, así que la acabo de abrir, aquí la tenemos, no muestra todavía ninguna actividad, entonces lo que voy a hacer, lo que vosotros vais a hacer, es darle, le voy a echar un poquito más de harina y un poquito más de agua, para que pase bien esta noche, tranquilamente, ya mañana a la misma hora pues la miramos otra vez, algunas pompitas se ven, pero como muy tímidas, muy chiquititas, entonces le voy a dar un poquito más de comida, vale, vamos a poner un poquito, vamos a poner solamente unos 20 grámitos de harina, tenemos harina blanca también, vale, le ponemos 20 grámitos también de agua, y mañana a la misma hora la miramos a ver qué onda, a ver cómo va. ¿A la misma hora? Sí, a la misma hora, a mediodía. Vale. Lo mezclamos. La tapamos, la dejamos hasta mañana a mediodía, y la miramos, y le hacemos el refresco igual, como mi corriente, todavía le falta un poquito de fuerza. Vale.